El argumento de niñas vírgenes se basa en la memoria, en cuatro generaciones de mujeres que hablan del racismo y cómo eso de alguna manera también se va contagiando en la familia y las va interpelando en las diferentes experiencias de vida, cuando conocen a sus primeros amores, cuando van a una institución educativa, cuando se van a vincular con muchas personas. Incluso creo que el gran tema de niñas vírgenes es el racismo en relación a la iglesia y a la institución católica, que en este caso es un colegio. Muchas cosas que me han devuelto en los lectores tienen que ver con el humor, con la sensibilidad y mi interés en la escritura, sobre todo en esta novela, no tiene que ver con la lástima ni mucho menos con la victimización. Acá son mujeres que están elaborando procesos muy personales en relación a varios temas que tienen que ver con el racismo, con la sexualidad, con la creencia religiosa y en realidad en mí nunca estuvo tocar ese tipo de fibras porque no estoy de acuerdo con ese tipo de literatura, no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Entonces acá se cuenta una historia de cuatro mujeres y que bueno, creo que está llegando a los lectores y a las lectoras porque son experiencias sensibles pero lejos está de llegar como a la lágrima fácil. Lo autorreferencial en la novela tiene que ver con mi pasaje por un colegio católico y yo tomé muchas cosas de ahí, sobre todo en lo que fue la educación primaria, la educación secundaria y cómo se fusionaba la creencia religiosa con determinados tabúes y bueno, con el quehacer digamos diario de un colegio que tiene que ver con las asignaturas que tenés, con la rutina y ahí es donde está digamos la autorreferencial un poco y creo que en las voces de las mujeres también un poco me inspiré también en mi familia, en mi madre, en mi abuela, en mi bisabuela, pero de alguna manera siempre fueron como tópicos que me interesaba trabajar en la ficción porque siempre consideré que había mucho por decir ahí y que todavía no estaba dicho, por lo menos en nuestra literatura. La novela la escribí prácticamente de un tirón, fue durante el primer año de la pandemia, después durante el segundo año de la pandemia, el 2021, lo que hice fue hacer correcciones, muchas lecturas, compartirlo con gente que era de mi entera confianza y me podía hacer devoluciones serias y bueno, y así la fui trabajando y una vez que bueno, consideré que eso estaba bueno, ya listo, lo presenté al Premio Nacional de Literatura y para mi sorpresa gané y gané el segundo lugar, así que para mí eso es sumamente importante porque bueno, pone a la novela en un lugar de legitimación, de reconocimiento y de visibilidad que está bueno que suceda en este campo. Bajé del taxi muy despacio porque llevaba tacos bastante altos y necesitaba hacer equilibrio para no torcerme los tobillos. Cerré la puerta y crucé para ir a la iglesia que estaba a mitad de cuadra. Una fila de autos estaba detenida en la calle porque era imposible avanzar de tanta gente. Mientras me acercaba, mi vista se dejó llevar por las niñas que corrían en las escalinatas. Todas llevaban vestidos blancos o de color pastel con muchos volados y lazos de seda. Parecían muñecas antiguas y me resultó extraño que todavía se siguiera usando esa clase de vestidos. Tenían zapatitos blancos con medias de puntillas y supuse que ya se estaban muriendo de calor con toda esa ropa. Los juegos de las niñas eran interrumpidos por viejas malhumoradas que no querían que las rodearan y las hicieran caer. O por madres preocupadas que en sus hijas no se vieran desprolijas. Bueno, hacemos la pausa, ¿te parece? La última de este programa y nos encontramos después con un poco de música. Y tenemos algo más para proponerles. De todo, de todo un poco. De todo un poco, esto pasa acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!